En el medio del manglar Una canoa Una canoa Y solo quería reanuar Encontrarse a solas Encontrarse a solas Encontrarse a solas Encontrarse a solas Norte, otra ciudad, hoy me voy pa'l norte, sin avisar, ya no tengo na', ay que soledad, ya no siento na', ay que soledad En el medio del manglar, una canoa, una canoa, y solo quería cambiar, al pasar las olas, al pasar las olas Hoy me voy pa'l norte, otra ciudad, hoy me voy pa'l norte, sin avisar, ya no tengo na', ay que soledad, ya no siento na', ay que soledad Ya, 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 ya Gracias.